¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro vídeo más relacionado con Transformers y ahora voy a mostrarles más imágenes de Transformers Masterpiece Bits War Neo Layo Convoy y bueno ahora sin más que decir vamos con las imágenes bueno aquí podemos ver a este Layo Convoy y aquí está en modo robot aquí nuevamente en modo robot haciendo una pose bueno aquí podemos verlo al lado de Optimus Primal bueno aquí podemos verlo en modo bestia en modo león aquí bueno ahí podemos verlo armado bueno ahí podemos verlo mostrando podemos ver que su cara del modo león la puedo usar como escudo bueno aquí podemos verlo nuevamente armado bueno aquí podemos verlo mostrando sus garras bueno aquí podemos verlo nuevamente armado bueno aquí podemos verlo en modo bestia en como algo así como modo ataque porque tiene su melena desplegada bueno aquí podemos verlo en un escenario aquí en modo robot y aquí en modo ataque el modo ataque en su modo bestia bueno aquí nuevamente en su modo león en su modo bestia y bueno esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós camifuera chao bueno aquí vamos a verlo bueno aquí vamos a verlo